Muy buenas a todos y gracias por la sintonía a mi canal. La verdad que gracias al apoyo de todos ustedes es que yo sigo creando este contenido informativo y eso me motiva a siempre estar pendiente de todo lo que está pasando con las ayudas gubernamentales, el cheque de estímulo, el paquete de estímulo y todas las noticias importantes que corresponden a la Casa Blanca y Washington. Ahora, como es de costumbre, vamos a darle un pequeño repaso a todo lo que tiene que ver con el beneficio de desempleo que están pagando los estados de 300 dólares. Aquí en la pantalla les voy a dejar todos los estados que están pagando el beneficio de 300 dólares y como ustedes ya saben, la administración de FEMA estará dando los fondos hasta 6 semanas a todos los estados, pero todo depende de cada sistema del estado. Algunos estados reclamarán entre 3 a 6 semanas. Todo eso depende del estado y su sistema. Y otra cosa que es muy importante saber es que para que ustedes puedan calificar y recibir los 300 del beneficio federal de desempleo, ustedes tienen que recibir mínimo 100 dólares semanales por el estado. Así que dando esta información, voy a pasar a los estados que todavía no han pagado el beneficio de desempleo, pero que ya están aprobados. Son 10 estados y aquí los pueden observar en la pantalla. Esperemos que estos estados puedan aligerar el proceso y puedan empezar a pagar el beneficio de desempleo de 300 dólares lo más pronto posible. Ahora hablaremos sobre el estado de la Florida, que es el estado donde yo resido. Muchas personas me han preguntado que cuántas semanas va a pagar la Florida. Hasta ahora el gobernador, Rob DeSantis, solo ha pagado 4 semanas. Todo esto quiere indicar que puede ser que solo sean 4 semanas, pero que todavía se puede hacer algo al respecto para que pague las 6 semanas. Todo esto depende del sistema de labor de la Florida. Esperemos que paguen las 2 semanas restantes lo más pronto posible. Y siempre siguiendo con la Florida, el presidente Trump dio el siguiente anuncio. Esto es muy importante especialmente para la comunidad cubana de la Florida. El presidente Trump anunció hoy miércoles que su administración impondría nuevas sanciones a Cuba para impedir que los viajeros estadounidenses se alojen en propiedades del gobierno cubano y restringir las importaciones del alcohol y tabaco cubano. Estas acciones garantizan que los dólares estadounidenses no financien al régimen cubano y vayan directamente al pueblo cubano, dijo el presidente Donald Trump durante un discurso en reconocimiento a los veteranos de la Bahía de Cochinos en el Salón Este de la Casa Blanca. Trump también describió las medidas como parte de la lucha continua contra la opresión comunista de su administración. Ahora vamos a pasar a otras noticias. Ahora les voy a dar 3 indicativos muy importantes de los que por qué se puede dar otro cheque de estímulo. Todas estas informaciones apuntan a que otro cheque de estímulo se puede dar si esto continúa, la crisis continúa, si las personas que se siguen afectando por la pandemia continúa. Pero ahora les voy a leer todos estos datos uno por uno para que ustedes puedan entender cómo estos datos tienen mucha relevancia en todo lo que tiene que ver con el paquete de estímulo y el cheque de estímulo. Primero vamos a empezar con la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el acuerdo que se tiene para no cerrar el gobierno. Les voy a leer lo siguiente. La Cámara aprobó una legislación ayer martes por la noche para evitar un cierre del gobierno hasta el 11 de diciembre, enviando el proyecto de ley al Senado con solo ocho días antes de que se expire la financiación federal actual. Los legisladores aprobaron el proyecto de ley en una votación bipartidista de 359 a 57, después de que los demócratas reavivaron el martes las negociaciones con los republicanos que se habían estancado temporalmente debido a una disputa sobre la ayuda agrícola, con fondos que ayudarían a las personas que trabajan en las granjas de Estados Unidos. El acuerdo alcanzado entre las dos partes agrega 8 mil millones en programas de asistencia nutricional y permite que continúe la ayuda agrícola distribuida a través del CCC. Pero con las medidas buscadas por los demócratas para prohibir los pagos a los refinadores e importadores de combustibles fósiles, esto va a ampliar el programa que expira que proporcionaría comida a los niños de bajo ingresos para incluir centros de cuidado infantil afectados por cierres relacionados con la pandemia y brinda a los estados una flexibilidad que continúa para los requisitos de cupones para alimentos durante un año más. Es probable que el Senado acepte este proyecto de ley tan pronto como esta semana, así lo puedan aprobar y eviten el cierre gubernamental. Esto también es un gran indicativo de que si el gobierno no cierra, pueden seguir las negociaciones para otro cheque de estímulo. Ahora les voy a dar otros detalles más importantes por los que se puede empujar otro paquete de estímulo. El presidente de la Reserva Federal y el secretario del Tesoro, Steven Manuchin, estuvieron testificando si otra ley de ayuda es necesaria. Los dos dicen lo mismo, que otra ley de ayuda es necesaria porque estimularía la economía para que las personas puedan pagar sus cuentas esenciales, la renta, la comida y otras cosas. Ahora les voy a estar leyendo este dato. Si bien el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo el martes que la Agencia Federal continuará apoyando la economía nacional en medio de la pandemia del COVID, el secretario del Tesoro, Steven Manuchin, dijo que aún se necesita un proyecto de ley de estímulo específico en el Congreso. Y después Jerome Powell a todo esto dice lo siguiente. Él dice que el Banco Federal brindará todo el apoyo en el seguimiento de algunas mejoras en las próximas negociaciones y que ellos nada más están esperando que el Congreso firme otro paquete de ayuda para que el Banco Federal pueda distribuir el dinero. Esto también es un indicativo muy importante, por lo que yo considero que estas dos personas sí tienen peso, ya que uno es el secretario del Tesoro y el otro es el presidente del Banco Federal o de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Ahora pasamos al tercer indicativo muy importante y esto tiene que ver con las aerolíneas, ya que esto puede dar un gran impacto a la economía si llega a suceder y el gobierno no hace nada al respecto. Así que ahora voy a empezar primero con American Airlines, que es una de las corporaciones de aerolíneas más grandes de los Estados Unidos o la más grande mejor dicho. American Airlines se ha convertido en la primera aerolínea importante en cuantificar completamente el impacto de la crisis en su fuerza laboral, diciendo que 40.000 personas podrían desaparecer este mismo otoño tan pronto como el próximo mes en octubre. Eso significa una reducción del 28% desde el nivel de empleo desde el 1 de marzo, que eran 140.000 personas. 40.000 personas solo de American Airlines se pueden quedar sin empleo. Después a esto también United Airlines planea despedir o por lo menos mandar a descanso a casi 20.000 personas el 1 de octubre, a menos que se obtenga más ayuda federal. Esto lo dice United Airlines, otra aerolínea. Después a esto también se le han sumado JetBlue y también Delta Airlines, que también habla de que ellos están planeando despedir a más de 2.000 personas, pero ellos van a esperar hasta noviembre para hacerlo, ya que necesitan otra ayuda del gobierno y también estas corporaciones necesitan millones y millones de dólares, no necesitan cualquier paquete. Solo Delta necesita 25.000 millones para poder reestructurar y mantener las personas trabajando, no digamos American Airlines y United Airlines. Así que esto es otro indicativo muy importante, ya que las aerolíneas americanas podrían mandar a descansar a casi 90.000 o 100.000 personas si todas hacen lo mismo, ya que los fondos de la ayuda del CARSAC se ha acabado y hasta el 1 de octubre se vencen esos fondos. Así que esto es otro indicativo de que queda nada más hasta finales de septiembre para que se apruebe otro paquete de ayuda de estímulo económico. Pero también les voy a dar un bono extra de todo esto, ya que el mismo partido demócrata de Nancy Pelosi no está muy de acuerdo últimamente con todo lo que está haciendo, ya que Nancy Pelosi dice que ella es una de las mejores negociadoras que existen, pero dice que ella no va a bajar sus 2.2 trillones del HEROES Act porque ella dice que ella va a negociarlo y ella lo va a conseguir. Pero a todo esto, el mismo partido demócrata, especialmente, todos los congresistas que no son conocidos o que son de bajo perfil, todas estas personas pueden perder en las elecciones en noviembre 3, ya que los demócratas están haciendo malas cosas y las personas puede ser que voten por los republicanos. Entonces, en los últimos días, ha habido un grupo de demócratas que últimamente no están interactuando con Nancy Pelosi y es más, se están oponiendo a las cosas que ella está haciendo en el Congreso. Esto puede ser de que ellos la convenzan en que ella tiene que negociar por menos dinero, ya que esto les puede costar el puesto a muchos del partido demócrata. Así que si Nancy Pelosi quiere negociar, va a tener que bajar un poco, ya que yo considero que lo que está haciendo ella no es tan malo, pero tampoco es bueno, ya que lo que quiere conseguir es 925 billones de dólares para estados locales y gubernamentales para que puedan obtener los fondos necesarios para que estos estados puedan seguir su funcionamiento. Pero a todo esto, los republicanos no quieren que esto suceda, ya que dicen que ese dinero sería mal usado, ya que estos estados que los demócratas quieren rescatar son estados que fueron administrados de mala manera antes de la pandemia, no durante la pandemia. Por eso es que los republicanos y el mismo presidente Donald Trump no quieren que ese dinero llegue a esos estados y ellos lo han dicho abiertamente, que esos son Nueva York y Illinois, que son estados demócratas. Esta es la batalla campal que se ha desatado en las últimas semanas y meses. Por eso no se ha llegado a una aprobación de cheques de estímulo, porque ningún partido quiere ceder. Los dos tienen un ego muy alto y es más, el presidente y Nancy Pelosi no han tenido una conversación cara a cara desde hace un año. Pero dicen que Donald Trump por eso tiene a sus emisarios, que son Mark Meadows y Steven Manuchin, para que puedan encontrar una solución tan pronto como este mes y poder hacer una aprobación para el próximo mes de cheques de estímulo, de paquetes de estímulo y también del desempleo, que es muy importante, ya que el desempleo de las órdenes ejecutivas que hizo el presidente Donald Trump se va a acabar muy pronto. Por eso es que se necesita que lleguen a un acuerdo lo más pronto posible. Así que amigos, este es el reporte de noticias que les quería dar. Espero les haya gustado. No olviden darle un me gusta a este video, compartirlo con amigos y familiares y en redes sociales si pueden. Así que amigos, me despido. Muchas gracias por todo. Chao, chao.